Les invito a conocer Autillo de Campos. Autillo es un municipio de la provincia de Palencia, situado en plena tierra de Campos. Como todos los pueblos de la comarca, Autillo es de fuerte tradición agrícola y ganadera. Generaciones y generaciones de autillanos se han dedicado al cultivo del cereal, un trabajo duro y exigente, marcado por las inclemencias del tiempo, algo que sin duda ha forjado el carácter y la voluntad de sus habitantes. Esta es la tierra de los edificios de adobe, resultado de la mezcla de barro y paja secada al sol. Encontramos un claro ejemplo en las casetas de las eras, utilizadas como almacén durante el año y como punto de reunión durante la cosecha. En medio del paisaje castellano resalta la figura de los palomares, construidos para la crianza de pichones y palomas. Pero la joya de la corona es la iglesia de Santa Eufemia y su célebre torre exenta del siglo XVI. Fue mandada a construir por el autillano don Francisco de Reynoso, quien fue secretario del papa Pío V, abad de Usillos y obispo de Córdoba. La iglesia de Santa Eufemia guarda muchos tesoros. Retablos, pinturas y esculturas nos trasladan al barroco. El visitante no puede evitar sobrecogerse con su dramatismo y su untuosidad. Y son muchas las obras y detalles que compiten por maravillarnos. El retablo mayor, realizado por Pedro Bahamonde. La talla románica de la Virgen del Castillo, patrona de Otillo de Campos. Y las sillerías del coro con sus trabajados altos relieves. O el mismo órgano barroco, restaurado recientemente. Quiso la historia que en este pueblo, que de tantas maneras representa la esencia de lo castellano, tuviera lugar un acontecimiento fundamental para la historia de España. En el siglo XIII, el reino de Castilla se encuentra al borde de una guerra civil. La reina regente Doña Berenguela sufre los ataques de parte de la nobleza, encabezados por el conde Álvaro Núñez de Lara. Berenguela busca refugio en Otillo. La tradición dice que aquí, entre estos muros, fue donde tomó residencia. El edificio ha cambiado con el tiempo, pero la base de piedra y las columnas de su interior dan pistas de lo que antaño fue un palacio de carácter defensivo. Durante su estancia en Otillo, un giro de los acontecimientos cambia las cartas en juego. El joven monarca Enrique muere en Valencia, al ser golpeado por una teja desprendida, y el trono de Castilla pasa automáticamente a su hermana Doña Berenguela. En una hábil jugada, Berenguela cede el trono a su hijo Fernando, desacreditando a la larga las pretensiones de Núñez de Lara. La proclamación de Fernando III como rey de Castilla, aquí, en Otillo, supone un factor clave para la reconquista española. Fernando III el Santo unifica en su persona las coronas de Castilla y León, y expulsa a los musulmanes de los reinos de Jaén, Córdoba, Sevilla y Extremadura. Este singular acontecimiento sigue en la memoria de todos los autillanos, y por eso todo el pueblo se prepara para celebrar el octavo centenario de la proclamación de Fernando III como rey de Castilla. El autillo de hoy poco tiene que ver con el que fue testigo de estos hechos. Cuenta con modernas instalaciones de extracción lechera, zonas de recreo, espacios culturales y centros de asistencia médica. Autillo planea llevar a cabo un extenso programa de actividades para celebrar el aniversario. Podréis disfrutar de sus populares danzas de paloteo, o de las tradicionales carreras de cintas a caballo, además de ferias medievales, exposiciones y eventos deportivos. Mezclando lo tradicional y lo nuevo, Autillo quiere abrir sus puertas a todos e invitaros a compartir este momento. Esperamos que vengáis a celebrarlo con nosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!